Colca golpe, persiste la disputa de declaraciones cruzadas entre autoridades del gobierno y la presidenciable de la UDI, Evelyn Matei. Conflicto que nació por la acusación de la jefa comunal sobre posibles vínculos narcos en la política. Esto motivó la reacción de las autoridades de gobierno. Entre ellos, el subsecretario del interior, Manuel Monsalve, quien insistió en la necesidad de apurar el trámite sobre el levantamiento del secreto bancario. Un punto que nuevamente tocó la autoridad de gobierno, respondiendo además al emplazamiento realizado previamente por la misma alcaldesa Matei. En este sentido, Manuel Monsalve aseguró que los trabajos contra el crimen organizado no se tratan solamente de tener a alguien con una moto en una esquina. O sea, alguien que podría ser alguien vinculado a una alcaldía, sino que también se debe perseguir el dinero. Mire, lo importante es que hay que perseguir el lavado de activos. Creo que eso es bien importante y es bueno que todos se pronuncien al respecto. Tener mano dura contra el crimen organizado, insisto, no es tomar detenido a alguien que vea una moto en la esquina, que puede estar cometiendo un delito como el robo por sorpresa y hay que tomarlo detenido, sin duda. Pero tener mano dura contra el crimen organizado implica quitarle el patrimonio. Y eso es un aprendizaje en todo el mundo. Antes de esto, la alcaldesa de Belín Matei cuestionó la idea planteada por el subsecretario Monsalve, asegurando que se debe entender que los motochorros también forman parte del crimen organizado. Nosotros le pedimos que él se involucrara, que él coordinara a todos estos distintos agentes, para que cada vez que nosotros deteníamos a uno de estos motochorros, no se le juzgara solamente por el robo de un celular, sino que en el fondo se tomara la investigación en serio como parte del crimen organizado. Bueno, desgraciadamente siguen entendiendo que estos motochorros son parte del crimen organizado. Por otra parte, lo cierto es que la propuesta de levantamiento del secreto bancario genera reticencias en algunos sectores de la derecha. Por ejemplo, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, planteó que no quieren que un funcionario político nombrado por el gobierno de turno pueda saber cosas, como la compra que alguien hace en el supermercado. Al respecto, la diputada frenteamplista Gael Jomans afirmó que el debate no está enfocado en ese punto, mientras que su par UDI, Cristian Lave, insistió en que el poder para determinar en qué casos se aplica la medida no debe recaer en solo una persona. No tiene que ver con eso, sino con aquellos que deben ser investigados o que ya están siendo investigados y que lamentablemente el servicio de impuestos internos tarda. Yo no tengo problema con legislarlo y que se haga el levantamiento bancario, pero se tiene que ser serio, bajo cierta regla, en donde no recaiga ese poder en una sola persona. Actualmente en el Senado hay dos proyectos que tienen relación con el secreto bancario. Uno en la Comisión de Hacienda como parte de las medidas que compone el proyecto de ley de cumplimiento de obligaciones tributarias, y otro en la Comisión de Seguridad relacionado a la inteligencia económica. Cuatro veces le ha respondido la alcaldesa de Providencia y sabemos también figura presidencial de la UDI, Evel y Matei al gobierno durante la última semana. Ese es el despliegue que en Chile vamos, miran, con cierta inquietud, pensando en que todavía resta cerca de un año y medio para las elecciones presidenciales. Y es que en el llamado sector, así se llama a la derecha, se autodenomina. Todavía no hay claridad de cuánto se debería exponer a la carta mejor posicionada de la oposición y si bien algunos tienen una buena evaluación de que se involucren en algunos temas, como seguridad, por ejemplo, recalca que no debería implicarse en las negociaciones por las municipales, ya que es un tema que deben resolver las directivas y que podría afectar negativamente a la alcaldesa. Lo cuenta el diario La Tercera. Al respecto, Matei dijo que la carrera por la moneda no mete ruido ni tampoco incomoda. Dijo, nosotros estamos preocupados de lo que está sucediendo con nuestros candidatos a alcaldes, a gobernadores, hay muchos lugares que todavía tienen que decidirse. Estamos tratando de apoyar a los que ya están nominados. Yo estoy en eso. De hecho, fuentes de Chile Vamos aseguran que el principal trabajo de Matei ha sido convencer a posibles candidatos para la coalición de cara a los comicios del 27 de octubre. Y entonces, ahí es que algunos apuntan al tema de que la jefa municipal ya ha bajado en las encuestas. Por ejemplo, en el último sondeo de CADEM cayó 4 puntos, pasó de 24 a 20%. Y en este sentido, pese a que en general indican que han mirado con buenos ojos sus intervenciones durante esta semana, en donde se ha enfrentado el subsecretario del Interior, como lo escuchábamos recién, Manuel Monsalve, recalcan que se debe evaluar qué tanto se debe exponer a Matei. Y ahí aseguran que si bien creen que es importante que muestre su liderazgo, se debería evitar entrar en polémicas que faciliten ataques del oficialismo. Y es por eso que su rol durante los últimos días ha generado cierta preocupación, porque en el sector dicen que desde el gobierno y los partidos oficialistas se ha evidenciado una lógica de querer bajar a Matei, apuntando directamente a las críticas de Monsalve, quien desmintió, recordemos, lo que estábamos revisando, ¿no?, a la alcaldesa después de que acusara de la entrega en 2023 de un informe con 75 nombres de venezolanos que pertenecerían al crimen organizado. Y entre ellas, según dice la alcaldesa, y lo niega el Ejecutivo, se habrían entregado antecedentes de detenidos involucrados en casos como el crimen del exteniente venezolano Ronald Ojea. Ninguno de estos nombres está en el listado que nos entregó la alcaldesa Matei, cuestionó el subsecretario Monsalve, y apuntó que, por lo tanto, si es que ella dice que tiene el nombre de alguien que participó y que no son estos tres, estos tres no están en el listado, tendría que darlo a conocer. Y hay varias reacciones respecto a este despliegue. La alcaldesa Matei, Javier Macaya, por ejemplo, que es presidente de la UDI, dijo en la tercera, se nota como toda una lógica de ataque a la figura mejor posicionada en el país, y en las encuestas, que es Evelyn Matei. Y agregó que es curioso que se genere una trenza política cuando estamos hablando del principal problema que tiene Chile, que es el crimen, la inseguridad que sienten los chilenos. Y si una alcaldesa, que dentro de su gestión en los últimos ocho años particularmente ha demostrado un compromiso muy serio con el tema del combate del delito, del narcotráfico, de los motochorros, ha sido parte importante de los sellos de su gestión, pone a disposición esa colaboración, recibir el ataque del oficialismo, a mi juicio, son ellos, los que caen en una lógica política, y además se van por el lado de una cuestión que es falsa, de una supuesta oposición a lo que son las normas del secreto bancario. Andrés Longton, de Renovación Nacional, diputado, dijo, es un activo de Matei poder decir las cosas por su nombre, enfrentarlas con franqueza. Y en su rol de alcaldesa de Providencia, conoce perfectamente lo que está pasando con la delincuencia, tanto en su comuna como en el país. Entonces, con tal de socavar eso, todo lo que diga la alcaldesa por su liderazgo, porque están cabezando en las encuestas, en el gobierno y el oficialismo van a tratar de contestarla, enfrentarla, atacarla, cada vez que esté la oportunidad. Es de manual. Bueno, hubo varias declaraciones, habló Carolina Tobá, ministra del Interior, necesitamos sumarnos los esfuerzos serios, y ojalá dejar de lado el barro, como manera de tratar los temas que son tan importantes. Entonces, Camila Vallejo también habló, pero no la nombró, sino que evidentemente que sus mensajes iban hacia ella, en una crítica, pero no pronunció el nombre Evelyn Matei. Lo cierto es que hay preocupación con Evelyn Matei, porque evidentemente que se puede producir un desgaste importante, están todos mirando las encuestas, mientras sube el presidente Boric, baja Matei en la misma encuesta.